Si estás buscando una finca para tener ganado, le tengo esta buena propuesta. Son 30 hectáreas las que ustedes observan acá. Es una finca que está posicionada aproximadamente a una hora 20 minutos de la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare, en Colombia. Se posiciona sobre una vía que conduce de la ciudad de Yopal al municipio de Pore, en una vereda que se llama Barranquillita. Apreciamos que todo su terreno es ondulado de heladera. Esta finca aproximadamente tiene un 70% en pasto y un 30% en montaña, en palos maderables, en árboles de sombra y demás. Esta finca, 30 hectáreas, le brinda casa, le brinda servicio de acueducto veredal, le brinda servicio de luz, le brinda también un caño. Y como les digo, esta es una finca ganadera. Próximamente les traeré un video muy completo de esta finca. Pero a quien le interese, esta finca yo la estoy vendiendo 255 millones de pesos colombianos. Es decir, que la hectárea sale a 8 millones 500 mil pesos. Este predio tiene escritura. Quien esté interesado, yo le puedo recibir una casa de menor valor, es decir, que valga por ahí unos 150, 180, que esté ubicada únicamente aquí en el casco urbano de la ciudad de Yopal, Casanare. También le puedo recibir un carro y efectivo. La persona que esté interesada me puede contactar al siguiente número. Gracias.